El Papa Benedicto XVI anunció hoy que en materia espiritual perdona a la joven perturbada que lo tomó en la misa de gallo de Navidad, pero el perdón no es judicial. Las autoridades vaticanas continuarán el proceso contra la mujer. Tras conocerse este nuevo video del más reciente ataque al Papa, grabado con una cámara ubicada en la parte de atrás del cortejo que acompañaba a Benedicto XVI al momento en que Susana Mayor lo salta a la barda, intenta tocarlo, lo golpea y lo tumba. Hoy se conoció que el secretario personal del Santo Padre, Monseñor George Caswain, realizó una visita privada a la señorita Mayor lo expresando el interés del Papa por su situación y anunciándole su perdón. El portavoz del Vaticano, el padre Federico Lombardi, oficializó a la agencia Reuters mediante un comunicado a las intenciones del pontífice. Sin embargo, el portavoz aclaró que el caso judicial contra Susana Mayor lo sigue abierto ante las autoridades vaticanas. La acción de la joven suiza italiana de 25 años de edad cuestionó la seguridad de Benedicto XVI, pues ya lo había intentado antes en 2008 como lo muestran estas imágenes. Y sus citó editoriales y caricaturas en todo el mundo, como esta del maestro Héctor Osuna, donde el pontífice y Silvio Berlusconi se cuentan mutuamente la razón de sus golpeadas jornadas. Maiolo, ahora cérebre por empujar y tirar al suelo al Papa durante la misa de Gallo de 2009, permanece detenida en un centro psiquiátrico de Roma.